¿Cómo están cracks? Ayer tuvimos la última fecha de grupos de la Copa América y tras la victoria de Uruguay sobre Paraguay enfrentaremos a los charrúas en los cuartos de final. Les recordamos que este encuentro se jugará el sábado 3 de julio a las 5 de la tarde y el profeta Vérez ya ha palpitado el encuentro en rueda de prensa pues dijo Es un muy buen equipo con un gran entrenador, jugamos contra ellos en esta eliminatoria hace ya un tiempo y siempre fue un rival duro. Es una tierra de grandes futbolistas y esperamos también un partido difícil. Contra Brasil hizo un buen partido y recién fue vulnerado al final. Aprovechamos para recordarles que si le ganamos a Uruguay nos enfrentaríamos a Ecuador o a Argentina para poder llegar a la gran final. Nos vemos a Europa pues seguimos atentos al futuro de muchos de nuestros cracks. En España por ejemplo la prensa asegura que Santi Arias ya está listo para regresar a entrenamientos y que tendrá que presentarse con el Atlético de Madrid el 7 de julio para hacer pretemporada con el equipo. Sin embargo la idea de Andrea Berta, director deportivo, es que el jugador salga cedido nuevamente. El que no se sabe si saldrá cedido o qué pasará es Murillo pues la Sampdoria no ha llegado a un acuerdo con el Celta por su regreso y parece que los de España están mirando a Mustafi, agente libre, como refuerzo en la defensa. Dejando así la posibilidad de que llegue Jason como algo muy complicado. En Turquía a pesar de los rumores que habían de una salida de Falcao, hoy la prensa asegura que el Tigre se reunió con las directivas del Galatasaray para llegar a un acuerdo y bajarse el sueldo con tal de continuar en el club la próxima temporada. Demostrando nuevamente el compromiso que siempre ha dicho que tiene con el equipo. En Escocia sigue siendo tema caliente el futuro de Morelos y hoy aseguran que el Rangers y el Porto aún no llegan a un acuerdo pues la diferencia entre lo que pide uno y lo que ofrece el otro son de unos 6 millones. El que ya tiene seguro su club para esta temporada es Marlos Moreno que fue cedido al core trick de Bélgica país donde jugó la temporada pasada en 2ª edición y ahora disputará la máxima categoría. Terminamos los temas en Europa con lo que publica Tutosport y es que Jorge Méndez, agente de James, ya está en conversaciones con Maldini, director deportivo del Milan, pensando en una posible llegada del 10, operación que rondaría justamente los 10 millones de euros. En cuanto a nuestros clubes tenemos también varias noticias y rumores. Por el lado de Junior, el tema de la continuidad de Teo está muy presente en la cabeza de los hinchas y aunque los rumores aseguraban una salida del club, el mismo jugador en conversación con Habla Deportes dijo, El tema de la renovación no me quita el sueño porque soy feliz, porque yo sé que si nos ponemos de acuerdo al final de temporada vamos a estar feliz, llorando, riéndonos y dándole la décima a la hinchada que se lo merece. No tengo problema en eso, si a mi me dicen ponte esta camiseta yo me la pongo y a final de temporada que el hincha me peague con amor. Por el lado de las posibles llegadas, la prensa asegura que tras dos años y medio en libertad, Alex Mejía ya tiene todo acordado para jugar con los tiburones esta temporada que viene. Por el lado de la América, el presidente del Bucaramanga confirmó que Elvis Mosquera será nuevo jugador de la América por pedido de Juan Carlos Osorio. José Caldas por su parte publicó que a falta de exámenes médicos, Nicolás Messintini se unirá al club. El DIM también confirmó un fichaje y es el delantero de Eduard Manuel López. El menta de mayor confirmó el fixure para la liga femenina que se jugará entre el 11 de junio y el 12 de septiembre. Según prensa en Argentina, Jormán Camposano pidió a Boca que lo dejen volver a Colombia por sus problemas personales y suena su regreso a Nacional. A propósito de Nacional, desde México aseguran que Dorland Pavón podría interesar a los verdolagas. A pocas horas de que Borré quede como agente libre, el manager de River aseguró que después de la Copa América tomara una decisión. En las últimas horas salió el rumor de un acuerdo con el Eintracht de Frankfurt. Estoy muy contento en River, mi mente está acá, todavía no se sabe qué va a pasar, yo estoy enfocado para sacar lo mejor de mí, aseguró Carrascal tras los rumores que lo ponían fuera del equipo millonario. Cracks, hasta ahí llegaron las noticias de hoy, así que pasamos con el comentario destacado que lo hizo Samuel Monsalve y dijo Vamos Micele, con todo, hacer un buen papel e intentar traer una nueva Copa América ya nos toca. Cracks, ya que sabemos el rival que vamos a enfrentar, cuéntenos qué predicciones tienen ustedes para el próximo partido de la Copa América frente a Uruguay que los vamos a estar leyendo. Por ahora no es más, recuerden suscribirse, activar notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales y nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!